El reconocido atleta paralímpico nicaragüense Gabriel Cuadrajolman nació un 12 de noviembre de 1992 en la ciudad de Managua. Al momento de mi nacimiento, por causa de una negligencia médica, me provocaron un paro respiratorio, que eso a su vez me provocó una paralisis heredal. Su niñez y adolescencia la pasó entre fisioterapeutas y psicólogos, sin embargo, nunca se dio por vencido. El amor por el deporte lo lleva en la sangre. Desde pequeño luchó por practicar diferentes disciplinas. Estuvo en natación, fútbol y béisbol. El deporte es como mi hobby y siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer porque es lo que yo hago, lo que yo amo. Pero luego encontró en el atletismo un refugio para olvidarse de los problemas y terapias. Era como mi momento del día para desconectarme de toda la cosa de mi colegio, de mi fisioterapia. Y era mi momento de respirar. Y la verdad es que yo nunca pensé en llegar al nivel que estoy ahora. Es increíble. Ha ganado medallas de bronce, plata y oro en diferentes torneos nacionales e internacionales. No obstante, las que ganó en los Juegos para Centroamericanos en enero de 2018 marcaron su vida. Han sido las más importantes porque además me costó, me costó conseguirlas. Gabriel además de ser un atleta reconocido es diseñador gráfico y ofrece conferencias motivacionales. Me gusta inspirar a la gente con mi historia personal. Y este año debuta como presentador en Voz TV el canal del Orgullo Nicaragüense con el programa Rompiendo Barreras, un espacio inclusivo donde se presentarán historias de personas con discapacidad. Muy emocionado, muy agradecido con Voz TV por darme la oportunidad de hacer un programa tan importante como este porque yo pienso que este programa marca un hito en Nicaragua. En este programa vamos a hablar mucho de la inclusión y creo que ese es un tema que en Nicaragua se está trabajando pero necesitamos que haya más inclusión, que la gente sepa que las personas con discapacidad podemos desenvolvernos en un trabajo, en los colegios. Personalmente el nombre está de alguna manera muy relacionado a mí porque yo he roto mucha perrera desde las cosas que les dijeron mis doctores hasta hoy que me puedo valer por mí mismo, me agarro un carro y me voy para todos lados porque me encanta manejar. Gabriel Cuadra Holman, un testimonio vivo de perseverancia, anhelos y lucha. Podrán conocer su historia y la de otros jóvenes en este nuevo proyecto de inclusión social. Los invito a ver Rompiendo Barrera por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Y recuerden, es el momento de romper barrera.